Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la zona de derrape camino rural de la serie 39 de la temporada de otoño. Yo voy a utilizar el 1997 BMW M3 y le voy a poner un tuneo el cual yo mismo he preparado. Y ahora vamos a abrir la configuración del juego y en dificultad vamos a colocar todas estas ayudas que se encuentran dentro del rectángulo azul tal y como aparecen en pantalla. Y ahora nos movemos hacia donde está esta zona de derrape y nos vamos a colocar justo donde está mi cursor en el mapa y comenzamos a avanzar. Vamos a poner la marcha número 2 y hay que tener cuidado con este auto al derrapar porque tenemos que ir lento porque si no nos podemos salir del camino o también puede ser que el coche nos haga como un giro, un trompo. Bueno, vamos le dando el auto. Si no se le da el auto podemos presionar el botón de freno de mano con el botón A. Y también podemos girar el auto. Podemos presionar el botón de freno de mano e inmediatamente girar el auto hacia la otra dirección en la que vamos para que empiece a derrapar. También podemos a la hora de girar dejar el botón de freno de mano por 1, 2, 3, hasta 4 segundos. Y también podemos lader el auto sin utilizar el freno de mano. Pero como les digo esto se trata de ir lento para que no nos salgamos del camino como ya les dije o nos hagamos un trompo. Bueno, ya estamos por terminar y solamente necesitamos 135.000 puntos de derrape para pasar este objetivo de temporada y ya lo hemos logrado. Y de esta manera hemos llegado ya al final de otro video. Yo me despido. Recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós.